Como le decía, se cumple ya un mes del operativo fallido en el penal de Covene en Campeche, que desató una serie de protestas entre policías que exigen varias cosas, entre estas cosas el cese de la Secretaría de Seguridad Local. En la marcha del sábado, los uniformados convocaron a más de 10 mil personas. La información es con Gerardo Sánchez y Abraham Martínez. Y me van a hacer ya tercera marcha. Miren, yo hice 123. Entonces, que les faltan 120. Les faltan 120 y tardé 24 años para que dieran efecto. Así que pueden seguir con todas las marchas. ¡Espóliza nos lleva! ¡Espóliza nos lleva! ¡Doctora San Marcela, usted va a su familia! Yo creo que todo Campeche está unido por todas las injusticias que están pasando. En el malecón de Campeche, miles se solidarizaron con los policías que mantienen su reclamo de renuncia de la Secretaría de Seguridad Marcela Muñoz y mejores condiciones laborales. Afortunadamente la gente se está volcando en apoyo a las manifestaciones. Este lunes, policías denunciaron la suspensión de pagos a pesar de que continúa laborando bajo protesta. Mujeres que resultaron lesionadas en el operativo del penal de Coben el pasado 15 de marzo aseguraron que enfrentan las secuelas de la agresión. Tengo esguince cervical, son más que moretones, ahí como dice Laida Sanzonas. Salió de una hernia en la espalda, salieron quistes en la rodilla, salió que el meñisco está lesionado, una fisurita en la cadera. Ahí el tamaño de la marcha y del reclamo en Campeche. Gracias por ver el video.